en la prisión. El periodista Augusto Álvarez Rodríguez con nosotros. Augusto, buenas noches. Jaime, buenas noches. Bueno, primero, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de la señora Fujimori? ¿Va a atender su caso? ¿Se va a dedicar a su familia? ¿Se va a dedicar a Fuerza Popular? ¿Va a seguir en la política? Primero, ¿el perfil? Pues no lo sé, como dice el señor Tubino, que es tan amigo de Keiko Fujimori, no lo sabe. Yo menos lo voy a saber. ¿O qué debería hacer? Es que ¿sabes qué pasa? Que claro, si es una política con fuerza, debería salir con mucha fuerza, hacer campaña y todo. Pero yo por lo que he visto en otras personas, en políticos, en gente que ha pasado por prisión, por ejemplo, gente que ha pasado 25, 20 años, que es diferente que un año. Pero igual un año en la cárcel, la cárcel es una moledora de carne humana, te destroza. Y creo que les cuesta mucho a la gente recuperarse y estar en ánimo de salir a hacer campaña. Por tanto, no me sorprendería si estos mensajes que ha lanzado en algún momento Mark, en algún momento su hermana Sachi, de decir que es un momento que los Fujimori se retiren un poquito. No me sorprendería que ella tome una decisión de vamos a ir despacito. Que cuando salga dé un discurso, pero luego va a guardarse. Ahora, podrá parecer risible para algunos, anecdótico para otros, pero lo cierto es que la presencia de Mark Vito en la puerta ha sido parte de esta cronología. Por lo menos de la última semana de la cronología que ha terminado con este fallo favorable a la señora Fujimori. Más allá de eso, ¿le das algún crédito a Mark Vito y su huelga de hambre de haber presionado a que las cosas se den en favor de Keiko Fujimori? Creo que de modo alguno, pero no dejo de lado el gesto de Mark Vito como esposo de Keiko Fujimori. Ha habido muchas burlas de alguna gente y la verdad que no sé cuánto tiempo lleva, 10 días. Yo si dejo de tomar un día de desayuno, al mediodía estoy dando vueltas. 13. 13 días. 13 días sin comer. No sé, creo que la gente está peor de lo que está el señor Mark Vito. Pero en todo caso, creo que ahí ha habido algo que lo haga estar en pie todavía. Yo vi suero el fin de semana, le llevaron algo de suero. Pero no dejo de lado y no desdeño y no me quiero burlar de esta situación porque sospecho que son complicadísimas porque tienen hijas chicas. En algún momento Mark Vito decía, mis hijas me dicen, papá, salgo. Claro, el pobre papá, ¿qué hace? Se fue con su carpa a la puerta del penal y por lo menos tendrá una buena historia por contarle a sus hijas, a su familia. Y le toca, se parece un gesto político, si cabe el término, porque lo es, respetable. Claro. Ya la psicología dirá si los hijos, yo por lo menos pienso que a los hijos no se los debe usar en esta clase de tropeladas. No, la carta cambiaron. A los hijos, con los hijos se piensa antes. Así es. No después. Así es. Pero, ¿cómo ves la salida de la prisión de Keiko desde el punto de vista, como figura política, del punto de vista político? Porque están entrecruzadas las revelaciones de los pagos millonarios de los empresarios. Trataba de hacer cuentas con el equipo, algo le dije ahora al señor Tubino, son más o menos cuatro millones y medio de dólares. Y quitamos lo de la Confiep, que la Confiep dice que ellos hicieron sus spots aparte, aunque indirectamente estaban respaldando a Keiko Fujimori, o por lo menos a la candidatura que respaldaba el modelo económico. ¿Cuánto golpea a Keiko Fujimori una donación tan enorme, tanta plata, a su campaña? O sea, mucho, porque la señora Keiko Fujimori ha sacado más plata que la Teletón. Un cero más. Así es. O varios. Yo he escuchado algunos comentarios de alguna gente de Fuerza Popular que, claro, no están siendo candidatos y deben estar molestas por eso, pero cuando lee la Chihuahua más o menos que dice, yo estaba Chihuahua, y la señora dice, y a mí me quitaban de mi sueldo 10%. Y entonces parece que ahí ha habido más. He escuchado en estos programas de Chihuahua diciendo, ¿en qué se gastaron la plata? Y lo mismo ha dicho el señor Milano Salazar, y varios dicen, bueno, que expliquen dónde está el billete. Yo creo que me parece que hay un deporte aquí o un negocio personal, no solo de Keiko Fujimori, ella por lo que se ve en gran forma, porque los montos son más altos de los que gastan en campaña. Que hace su modus de vida lanzándose o simulando candidaturas, y con eso vive cinco años muy bien. Porque la plata te la dan uno. Yo soy un potentado y te voy a financiar tu campaña, Jaimito. Vas a lanzar, por no ser... Contra, pero bueno, ya. Somos cremas. Somos cremas. Hay un partido. Vienes y yo te doy el billete. Te lo doy además en efectivo, en maletines. No queda constancia. No quiero que quede constancia. Entonces te doy la plata. Tú te vas al partido y en el camino dices, bueno, la mitad para acá y no hago una escala para mi casa y otra para el partido. Nadie va a reclamar nada. Y si pierdes la elección, nadie reclama. Yo no he visto que ningún banquero le diga al candidato, oye, yo te di tanto, devuélveme. No. Está el sistema armado para que te llenes de plata y te financies tu modo de vida durante cinco años. Hay gente que son candidatos y son felices siendo candidatos perdiendo. Ahora, nadie reclamó, sobre todo en esta última elección del 2016, porque, por lo que nos ha mostrado Cuarto Poder anoche, varios proyectos de aquellos que le dieron toda esa ruma de plata, se han peleado por los congresistas, los 73 que han estado ahí peleando. Cuando ahora dicen, yo no sabía lo de los octógonos y por qué votaban así, por qué votaban por la ley de cooperativas. Mira, Fuerza Popular ha sido una máquina de lobby absoluta. Y mira qué mala inversión porque eran empresarios que supuestamente aportaban para defender la economía de mercado. Pero la han triturado la economía de mercado, porque ante los ojos de mucha gente la han vuelto un biombo para intereses mercantilistas. Y hasta populistas. Así es. ¿Qué política ha sido más mercantilista, más mercantilista? Keiko Fujimori, con sus 73 personas defendiendo muchas cosas que eran indefendibles. Por ejemplo, el caso que se tuvo que plantar Vizcarra con la SBS, en que querían que no se supervise a las cooperativas. Y veías que el estudio legal de Miki Torres tenía un montón de cooperativas que asesoraba. La señora Keiko Fujimori recibía plata de un grupo que tiene intereses en el rubro de alimentos. Y entonces, ¿por qué se oponían a la ley de octógonos? ¿Por qué? Y que ahora viene, escucho a varios congresistas de empresas que dicen, ahora entiendo por qué votábamos, no preguntamos. Por favor, la gente no son tetudos. Ahora, ¿cuál es para ti el impacto de esta liberación de Keiko Fujimori con los aportes conocidos recién? Porque están frescos, ¿no? En la campaña de sus congresistas para enero. Pues yo creo que le va a ir mal. Pero quisiera dar un paso antes, que no me lo has preguntado, pero quiero decirlo, Jaime. Que en verdad, yo he aprendido en estos años que los fallos judiciales hay que respetarlos. Por supuesto. Y respeto el del TC. ¿Sabes por qué? Porque, no sé, pero yo conozco poca gente que se lee los expedientes completos para dar una opinión sobre estos fallos. Por tanto, lo que he aprendido es, mira, confía en que el juez y el fiscal toman decisiones en teoría correctas. Y tienes varias instancias donde se puede corregir. Y, por tanto, el TC ha corregido el caso de Keiko Fujimori. Segundo, se habla que hay jueces caneros. Yo, la verdad, que no soy un periodista canero. Y, en principio, me molesta la prisión preventiva. Y creo que se han regalado prisiones preventivas muy fácilmente en el Perú cuando debe ser una decisión de última instancia. Y, entonces, yo saludo que hayan decisiones de prisión preventiva cuando te condenan, te meten a la cárcel. Salvo en casos muy excepcionales. Y creo que se ha exagerado esto en muchos casos. Vi el caso de un árbitro hace una semana donde, en plena sala, el fiscal reconoce y dice, bueno, que en su caso no habían tantos elementos. Y, entonces, el árbitro dice un señor Linares que le dijo, ¿y por qué no estuvo una semana preso? Porque simplemente meten por montón. Entonces, yo creo que la prisión preventiva debe ser una situación de última instancia. Y, en el caso de Keiko Fujimori, se habla de si es que había posibilidades de fuga, que no parecía que obstaculizaba la justicia. Pero creo que Keiko Fujimori obstaculizaba la justicia dentro de la cárcel o fuera. Es lo que dice un poco Carlos Ramos. Carlos Ramos sostiene que ya con el Congreso disuelto, el factor obstaculización se ha diluido un poco. Pero, por ejemplo, cuando dices que el Tribunal Constitucional corrige, en cierto modo, el caso de Keiko Fujimori, permíteme sanamente discrepar. Porque creo que allí, 10 jueces, cuando hablamos del sistema de justicia, 10 jueces se pronunciaron en un mismo sentido. Desde Concepción Carguancho hasta la Sala Suprema. En la Sala Suprema, justo allí en la Sala Suprema le reducen de 36 a 18 meses. Y otra cosa, justo hoy la señora Keiko Fujimori dijo, no, yo no le declaro al fiscal José Domingo Pérez. Entonces, puede ser discutible. De hecho, ha sido el debate del último año en el país de si la prisión preventiva cabe o no. Lo que yo me limito es a juzgarla a partir de lo que dicen los jueces, que creo que es lo más sano. Bueno, leer los expedientes son densos, son aburridos, son tediosos, pero hay que marcarlos. Y lo que todos los expedientes de esos 10 jueces aproximadamente coinciden es que el factor obstrucción ha sido fundamental. Y que el factor obstrucción se demostró en la bancada parlamentaria mayoritaria, con el fiscal Chávarri, con el juez Inostrosa. Y Yoshiyama lo refrendó, ¿no? Yoshiyama lo refrenda y el TC no lo considera. Totalmente de acuerdo. Ahora, de repente Ramos por esto dice que como ahora ya no hay Congreso, ya no hay con quién obstaculizar las cosas. Ahora, yo me pregunto si es que la señora sigue obstaculizando, ¿le pueden volver a poner? Podría ser, no sé, por allí cabe la posibilidad de que con todos estos testimonios que han aparecido en los últimos días, el fiscal José Domingo Pérez tenga 48 horas para construir un nuevo pedido, o por lo menos decir, no sé, arresto domiciliario, impedimento, algo que te diga, oye, ¿no? La investigación fiscal que no se me caiga, ¿no? Pero en general, en teoría, en general, yo prefiero, me molesta un poco la situación, entiendo que para algunos casos vale, pero la prisión preventiva debe ser situación de última instancia y no simplemente de a ver a quiénes meto, es lo que dicen, salgo de pesca y meto a todos y a ver qué pasa, que funciona aparentemente. En el mecanismo o la serista de Netflix veías cómo funcionaba bien, metías a todos, iban cantando unos, etcétera. Claro, claro. Ahora, políticamente, que es lo que podría más aportar, porque jurídicamente verás que no puedo aportar nada, te diría que es mejor que esté libre, porque creo que en libertad, yo creo que Fuerza Popular va a una derrota fuerte en esta votación. Entonces, es mejor que sea con Keiko Fujimori en libertad y que no digan que estaba presa, etcétera, y por eso no podía ser hacer campaña, y que se enfrenten a lo que tengan que enfrentarse. La detención de Keiko Fujimori es, luego de todo el billete que ha recibido y que se va a conocer todavía, parece, porque van pasando los empresarios y cada uno va revelando que la teletón de Keiko era una cosa espectacular. La niña símbolo de esta teletón, la verdad que caminaba rápido. Y además, otra cosa, que lo que ha dicho hoy el TC no es una absolución a la señora Fujimori, eso hay que remarcarlo. La señora Fujimori no ha sido absuelta, su proceso continúa, quizá empeore con la declaración de los empresarios, pero eso ya dependerá de lo que haga la fiscalía. De momento, ella enfrenta el proceso en libertad, saldrá quizá en 48 horas y ahí estaremos, para reportar lo que haya que reportar y analizar lo que haya que analizar. Augusto, como siempre, un placer. Buenas noches, muchas gracias. Augusto Álvarez Rodríguez, con nosotros hablando de la noticia política del día, la decisión del Tribunal Constitucional. Pero la noticia en las calles ha sido, y además el transporte en cuestión, ha sido lo que han hecho los colectiveros. Yo no lo llamaría un paro. Eso no es un paro, porque además tenían... Eso es vandalismo. Vandalismo. Total. Puro y duro. ¿Cómo vamos a regresar? ¿En qué país civilizado, en qué ciudad puedes tener un sistema de transporte de colectivos? Que además, carril izquierdo, carril centro, carril derecho. Es un paro para la gente que tiene que ir a su casa a trabajar, a su trabajo, a regresar. Así es. Genera un caos, es increíble. Y hoy lo que han hecho es vandalismo, lo que han hecho es delincuencia. Colectiveros pinchando llantas de los buses del Corredor Rojo y otros medios de transporte. Hay que rellazar los dos. Y una retaíla de delitos que se han cometido hoy. ¿Qué va a hacer el Estado? Retrocede, se pone en guardia, no deja de avanzar en lo que tiene que avanzar, es decir, formalizar el transporte. Todas las respuestas o las preguntas, y yo estoy seguro que habrán respuestas, de María Jara, presidenta de la Autoridad del Transporte Humano. Es que no hay respuestas todavía. Y en este programa no suelen haber respuestas. Pero bueno, pero ya se plante fuerte, porque en verdad pasar eso es un atentado para todos los ciudadanos. Y además, ¿sabes por qué no hay respuestas en este programa? Porque nada está dicho. Exactamente. Vamos a la pausa, ya venimos.